Ahora Cándido, hace rato hablábamos, antes de hablar así, me decía el movimiento del Colorado está en picada y una vez que cae ya a Montemar, ¿verdad? Y eso pues no tiene retorno, ¿verdad? Digo yo en el sentido de picada por la fuga de Lilian. Lo que a mí me preocupa nomás es cuando se tienen pensamientos, digamos así, oportunistas. Porque cuando Lilian era presidenta, o es presidenta del Partido Colorado, y cuando ella era referente importante dentro del movimiento del Colorado estaba muy bien. Ella tiene que poder ser candidata a senadora, ¿por qué no? Ella tiene que seguir siendo, ¿por qué tiene que renunciar? ¿Por qué esto? Y ahora que dejó el movimiento del Colorado, entonces ahí empezamos, no, que renuncie por su imparcialidad. ¿En qué quedamos? Y el vicepresidente, el vicepresidente segundo, o sea que entonces toda la junta de gobierno tiene que renunciar porque más que menos está definido. ¿Hacia qué línea y qué movimiento tiene su proyecto? Es la misma cosa. ¿Por qué está mío decir eso? No, pero todos sus gansos, su garganta, yo le he escuchado el rollo. A Julio Velázquez, quizás a Horacio, Horacio no es una persona que habla mucho.